La Federación Argentina de Colegios de Abogados está compuesta por 85 colegios de todo el país. A su vez tiene una mesa directiva nacional compuesta por 21 miembros, de la cual yo soy integrante en representación del Consejo Profesional de Abogados de Resistencia ya hace bastante tiempo como delegado. Se reúne cuatro veces al año en su junta de gobierno con todos los colegios del país y una vez por mes la mesa directiva analizando los temas que son centrales para el ejercicio de la abogacía y la relación con la justicia. En esta mesa que hemos tenido hace pocos días se trató puntualmente de la situación de la justicia federal de todo el país con la necesidad de cumplir con la incorporación de los jueces que están pendientes. Se habló del Consejo de la Magistratura muchísimo, sobre todo por algunas situaciones que generaron algún ruido en relación con la forma de designación de sus empleados, de los contratos, de la cantidad de contratos que tienen, cómo se designan. Nosotros de la Mesa Nacional hemos hecho un requerimiento para que nos informen en función de la ley de ética pública, cómo funciona la designación de los empleados. Hay una particularidad, el expresidente fue designado con posterioridad a su conclusión de mandato, fue designado como empleado del Consejo y eso también generó algún cierto ruido. Y además hemos tratado la situación de algunos problemas de las justicias provinciales, cada uno plantea en general la situación que tiene y la Federación Argentina, como representante de todos los colegios del país, tiene intervención en varias provincias planteando la problemática y acompañando a los colegios locales. Así que como siempre fue una reunión muy larga, comenzó a las 10 de la mañana y terminó a las 7 de la tarde, pero siempre muy productiva, porque aparte de encontrarse con amigos de todo el país, se tratan temas que son comunes a todos los abogados y puntualmente uno advierte en el análisis que hace con posterioridad cuál es la situación de cada una de las justicias provinciales y sobre todo de la justicia federal, que es la que mayor preocupación. En general es a nivel país, porque por ejemplo nosotros tenemos ahora las designaciones de los jueces que están pendientes, que están trabadas en la Cámara de Senadores de la Nación, eso también genera un poco de preocupación. Tenemos que cubrir el cargo que quedó vacante en la Cámara Federal, que ahora se convocó a concurso. Y así como en el caso de Chaco hay un montón de circunstancias en los distintos puntos del país, por ejemplo la puesta en funcionamiento del juzgado federal de Villa Mercedes en San Luis, en Morón hay algunas dificultades, bueno, hay en general dificultades y sobre todo tratando de apuntar un poco a la transparencia y a la independencia del Poder Judicial que a veces genera un poco también de ruido en relación con lo que está sucediendo en cada una de las jurisdicciones. Y esto trae preocupación, genera un largo debate y bueno, las resoluciones ahora desde la mesa directiva se requirió una audiencia con el ministro Garabano por el tema de la conformación del Consejo de la Magistratura y una ley que ha sido declarada inconstitucional por la Cámara y está en la Corte el planteo de la apelación del gobierno desde hace dos años y eso también está sin resolverse. Todo ese tipo de circunstancias que hacen en general el funcionamiento de la justicia y al ejercicio de la profesión de abogado nos motivan a reunirnos permanentemente y a debatir las cuestiones.